El mundo de la farándula es un lugar conflictivo, ya que innumerables hechos evidencian que entre los rostros del medio existen peleas, un ejemplo de ello es lo que viven Juan José Pepillo Origel y Flor Rubio. Recientemente, Pepillo decidió hablar sobre la demanda que puso Flor en su contra. ¿El motivo? Un video filmado con cámara escondida en el que el conductor habla mal de la dama, declaraciones que le otorgaron mala fama a Origel. En dicho material se escucha a Pepillo diciendo que Flor Rubio logró ganar su espacio debido a malas prácticas. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Pepillo tuvo el espacio para referir lo que está ocurriendo respecto a ese problema legal. Origel confirmó que la demanda continúa en pie, y que de verdad lamenta mucho lo dicho a la periodista. Hay que recordar que Flor o Rubio casi no habla del tema en su espacio en radio, pero lo que sí ha dejado claro es que no ve intrusos ya que Juan José no es una persona grata para ella. Sin duda, en el ámbito del espectáculo se tiene que tener mucho respeto y cuidado al momento de referir ciertas afirmaciones pues asegurar cosas que no se saben si son ciertas puede provocar una acción legal por parte del afectado. Con información de un 1-11-DMX, YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.